¿Sabías que si alguien roba tu material para volver a subirlo en una página, perfil en modo profesional o perfil normal de Facebook puedes presentar una reclamación de derecho de autor y propiedad intelectual? En este video te explico paso a paso cómo hacerlo Para poder presentar un formulario de reporte de derecho de autor debes entrar a Google e ingresar las siguientes palabras clave Formulario derecho de autor Facebook Inmediatamente ingresas a la primera opción Una vez que ingresas vas a encontrar esta ventana donde vas a describir tu relación con el propietario de los derechos Puedes elegir entre estas tres opciones Soy el propietario de los derechos Presento este reporte en nombre de mi organización o cliente O la opción que dice presento este reporte en nombre de otra persona En este caso vamos a elegir la primera opción que es soy propietario de los derechos Debes tener en cuenta que los derechos de autor protegen legalmente la autoría de obras originales como películas, música, libros y arte Debes usar este formulario únicamente para reportar supuestas infracciones de tus derechos de autor Ten en cuenta que cualquier otro tipo de reclamo no se va a abordar en este formulario Además debes saber que el uso indebido de este formulario puede tener como resultado el cierre de tu cuenta Así que solamente van a llenar este formulario cuando estén absolutamente seguros De que se está vulnerando su derecho de autor como propietarios de un contenido Si ustedes eligen la segunda opción de presento este reporte en nombre de mi organización o cliente Debes tener en cuenta lo siguiente Vas a tener que proporcionar a la plataforma el nombre del propietario de los derechos La dirección del correo electrónico Y también información sobre el tipo de denuncia realizada a la persona responsable de la publicación del contenido Esta persona podrá usar la información que proporciones para comunicarse contigo Por eso te recomendamos brindar una dirección de correo electrónico profesional o comercial genérica válida En este caso si tú presentas este formulario en nombre de una organización o cliente Es mejor que hagas el llenado de este formulario a través de un correo corporativo Ahí vas a tener que ingresar tu nombre completo, tu dirección postal, dirección de correo electrónico Y demás información que te solicite la plataforma Debes tener en cuenta también que si decides presentar este reporte en nombre de otra persona Facebook indica que los reportes por infracción de derecho de propiedad intelectual Deben proceder del propietario de los derechos o de alguien que está autorizado a presentar este reporte en su nombre Por ejemplo su abogado o su representante Si tú no eres propietario de los derechos y tampoco eres un representante autorizado No vas a poder presentar el reporte Si consideras que pueden estar infringiéndose derechos de otra persona Puedes ir a la sección de propiedad intelectual del servicio de ayuda de Facebook Y documentarte más acerca de cómo llevar a cabo todo este proceso Pero ya saben que las opciones válidas serían la primera y la segunda Ya que la tercera que es presentar el reporte en nombre de otra persona Prácticamente no es válido para Facebook Y por eso te va a presentar el botón de enviar como desactivado Vamos a elegir la primera opción de soy el propietario de los derechos de autor Y vamos seguidamente a completar todos los datos Las casillas que nos indica la plataforma En primer lugar vamos a colocar nuestro nombre completo Y nuestra dirección postal La dirección donde vivimos Luego vamos a facilitar un correo electrónico Para que Facebook pueda contactarse con nosotros Puede ser una dirección de correo electrónico convencional O también profesional o comercial Corporativa en todo caso Luego lo que debes hacer es confirmar ese correo electrónico También vas a tener que llenar el nombre del propietario de los derechos Puede ser tu nombre completo O el nombre de la organización o cliente Que te haya autorizado como su representante Para poder presentar este formulario Seguidamente vas a elegir Una de las opciones de esta casilla que dice Donde estás defendiendo tus derechos En esta parte tú vas a elegir el país Donde tu obra tiene presencia O donde tu obra está registrada Y a partir de la cual tú vas a hacer esa reclamación Luego vas a contestar a esta pregunta Que dice cuál de las siguientes afirmaciones Describe mejor la obra con los derechos de autor Es decir, si lo que vas a reclamar Es una foto, un video, texto U otro tipo de material De repente estás De repente quieres reclamar La publicación de un libro Que ha sido subido vía PDF a un grupo Etcétera Luego vas a proporcionar las URL Donde está tu obra en internet O sea, puede ser un libro Puede ser música Puede ser un video Y vas a agregar las URL De donde está alojada esa información Para que Facebook pueda comprobar Donde está presente en internet Esa información Por eso dice Puedes proporcionar enlaces De tu sitio web Tu cuenta de Instagram O cualquier parte de la web Y de esta manera Facebook va a poder Contrastar la información Que tú le vayas a proporcionar Luego vas a llenar este apartado Que se llama Contenido que quieres reportar Aquí vas a elegir nuevamente El contenido que vas a reportar Puedes reportar fotos, videos, publicaciones Historias, un anuncio publicitario U otro También debes tener en cuenta Que aquí vas a tener que incluir Los enlaces o las URL Que lleven directamente a la plataforma Al contenido que tú estás reportando La primera parte es Colocar URLs de tu contenido Y los lugares donde Tiene derecho a aparecer Por ejemplo La página web oficial De algún artista O sus redes sociales Y en esta parte Vas a colocar las URL Del contenido que vas a reportar O sea De las cuentas Que han robado tu contenido O que han hecho una copia del mismo Luego vas a elegir Una de las siguientes opciones Describe por qué reportas este contenido Puedes seleccionar La opción que dice Este contenido es una copia de mi obra También puedes elegir la opción que dice Aparezco en este contenido En el caso de que tú estés apareciendo en un video Y no quieres Que se vulnere tu privacidad Tú también puedes hacer este reporte Y por último Puedes elegir la opción que dice Este contenido usa mi nombre Una vez que selecciones la opción Que más se ajusta a tu reporte Lo que vas a hacer Es describir O proporcionar cualquier otra información Que pueda ayudar al soporte de Facebook A entender el reporte que estás haciendo Por infracción de derecho de autor O propiedad intelectual Finalmente Tienes que firmar una declaración Esta es una declaración jurada Y textualmente Facebook indica Al enviar este aviso Declaras que crees de buena fe Que el uso descrito anteriormente De la marca en que lo reportaste No está autorizado por parte del propietario De los derechos de propiedad intelectual Su agente o la ley Que la información proporcionada Es exacta Y bajo pena de perjurio Tienes la autorización De actuar en nombre del propietario De estos derechos Finalmente entonces Vas a colocar tu firma electrónica Que debe coincidir con el nombre completo Que consignaste al inicio del formulario Luego que realizas eso Vas a darle al botón enviar Y Facebook se va a comunicar contigo De 24 a 48 horas Al correo que también incluiste En este reporte Cuando termines de llenar el formulario Y de enviarlo Facebook se va a comunicar contigo Al correo que consignaste De 24 a 48 horas Después de ese envío Es muy probable que Facebook te pida Más información Documentos Pruebas De que eres el propietario De el contenido que estás reclamando Si Facebook falla a tu favor Entonces el contenido que tú reportaste Va a ser eliminado Si la persona o la página Sigue subiendo tu material Puedes volver a presentar el formulario Varias veces Si la página es reincidente Facebook puede tomar medidas más drásticas Como el bloqueo La suspensión total de la cuenta O también el cierre de la misma Así que ya sabes Protege tu contenido Si no tienes acceso a Rage Manager Puedes hacerlo a través de este formulario ¡Gracias! ¡Gracias!